Este domingo 28 de agosto se efectuará una edición más de la competencia ciclística modalidad de montaña denominada la Ruta del Balsero, que se efectuará en el Cantón Bolívar, conocido en el país por su cabecera cantonal Calceta Las Impana. La competencia se realizará el día domingo 28 de agosto en el Balneario Platanales, aquí en la ciudad de Calceta, exactamente 1.7 kilómetros de donde estamos ubicados nosotros en estos momentos. La competencia arrancará a las 8 de la mañana en todas sus categorías, irán saliendo paulatinamente mediante un tiempo determinado, recorrerán los principales sectores que son adyacentes al Balneario Platanales, como son el Paraíso, la Palizada, el sector de Caimito, Sarampión, llegarán a la parroquia Quiroga y nuevamente retornarán al sector de Sarampión para completar con los sectores Loma Seca y Mamey Colorado. Sergio Vélez, coordinador técnico del evento, sostuvo que la ruta de la competencia tiene varias categorías donde constan para Máster 31 kilómetros 100% de montaña y para Novatos 22 kilómetros. Él explicó sobre las diferentes categorías. La ruta está trazada en dos partes, uno que es para la ruta larga que le llamamos, o para las categorías Máster, que comprende 31 kilómetros 100% de montaña y la ruta corta que la hacen por lo general siempre los Novatos, categorías de un poquito de edad más avanzada y también una categoría que tenemos nosotros que es inclusiva, que es la categoría Gorditos. Ellos hacen 22 kilómetros. Vélez señaló que la ruta contará con la asistencia de hidratación y de apoyo humano para guía de los corredores o en caso de una emergencia. Habrá también puntos de hidratación, puntos, valga la redundancia, ya específicos y determinados y tendremos también personal de apoyo humano, que es lo que nos ha caracterizado durante todos estos años que hemos realizado la ruta del Balsero para poder dar guía a cada uno de los corredores o tratar de solventar cualquier eventualidad que se nos pueda presentar durante el desarrollo de la competencia, así también como también tendremos el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Ecuatoriana para el día del evento. Jorge Avellán, organizador del evento, señaló que Manta se la está convirtiendo en la capital del deporte y solicitó el apoyo para buscar el mismo logro con Bolívar Calceta. Nosotros en Manta, junto con el municipio de Manta, hemos impulsado mucho las actividades deportivas para convertir a Manta en la capital deportiva del Ecuador. Si ya se ha logrado con Manta, Calceta también puede ser un ejemplo. Hay muchas actividades deportivas que se pueden realizar, hay muchos eventos, Calceta es una ciudad extremadamente bonita, tiene un campo maravilloso. La ruta del Balsero es una de esas realidades en la cual todas las personas van a conocer lo que es el campo de nuestra querida ciudad. Luego va a terminar la carrera en Platanales, una gran fiesta deportiva que vamos a hacer. Desde Manta Manaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.